¿Qué es la ergonovina y para qué sirve? Ergonovina, también conocida como ergometrina, es una sustancia usada como principio activo de fármacos oxitócicos, se usa como tratamiento preventivo y paliativo para la hemorragia postparto y hemorragia postaborto. En caso de aborto incompleto se puede usar para expulsar los contenidos uterinos. En casos de urgencia se llega a utilizar para la inducción del parto. ¿Qué precio tiene ergonovina y dónde comprarla? El precio de ergonovina oscila entre los 300 y 400 pesos en farmacias minoristas de México, así como en tiendas en línea. Fármacos oxitócicos y la ergonovina Los fármacos oxitócicos son utilizados en obstetricia, sirven para aumentar las contracciones uterinas, las dosis altas de estos junto con oxitocina producen contracciones tónicas sostenidas. En su uso individual, la ergometrina es usada en situaciones de emergencia cuando no se disponga de oxitocina, la cual es más estable, para inducir la labor de parto. Inducción del parto La inducción del parto es un procedimiento que se indica cuando llegado a término, éste no se puede realizar con normalidad, y exista riesgo para la madre o el bebé, cuando llegado a término, la paciente vaya a viajar y esté alejada de atención médica o en algunos casos, legado a término, por consenso firmado. No se debe usar ergonovina para inducir el parto. ¿Cómo funciona? La ergonovina actúa como agonista, que funciona en conjunto con otros, del receptor adrenérgico alfa-1 acoplado a una proteína GQ, incrementando el calcio intracelular estimulando directamente la musculatura uterina. Entre sus efectos, también está la vasoconstricción periférica y estimula la contractilidad del corazón, la contracción inicial prolongada controla la hemorragia uterina, mientras que la vasoconstricción ayuda a disminuir la cantidad del sangrado. ¿En qué presentaciones viene? En México, el laboratorio Armstrong produce el medicamento de patente llamado ergotrate, en dos presentaciones, solución inyectable y tabletas. Solución inyectable. Una caja, seis ampolletas, 0.2 miligramos por mililitro. Tabletas. Una caja, 20 tabletas, 0.2 miligramos por mililitro. ¿Qué dosis y vía de administración se debe usar? La administración es oral para las tabletas e intramuscular, IM, profunda o intravenosa, 4, en el caso de la solución inyectable. Dosis para el sangrado tardío postparto o postaborto. Se puede administrar, vía oral, de 1 a 2 tabletas 2 a 4 veces al día, cada 6 o 12 horas, hasta que haya desaparecido el peligro de atonía uterina, pérdida de tono en la musculatura uterina que lleva a la pérdida de contracción del mismo, y a la falta de involución tras el parto. Otros usos. La ergonovina es de uso frecuente en la obstetricia. Su uso prácticamente se remite a lo clínico. Recuerda que usar medicamentos no prescritos puede conllevar consecuencias graves, para ti y para tu bebé. Si presentas sangrado después de dar a luz o abortar, no intentes automedicarte y consulta a tu médico. No intentes usar este medicamento para tratar de inducir el parto en cualquier momento de la gestación, esto puede acarrear consecuencias médicas o legales graves. La solución inyectable solo debe ser administrada por un obstetra en casos de urgencia, generalmente se administra intramuscular. La administración 4 solo debe hacerse en casos de extrema gravedad, pues acarrea mayores efectos secundarios. ¿Cuáles son las contraindicaciones de ergovina? Hipersensibilidad a la sustancia o los derivados del ergot. En la inducción del trabajo de parto, con excepción de situaciones de extrema urgencia. Cuando haya amenaza de aborto espontáneo. Hipertensión. Insuficiencia renal o hepática. Como tratamiento de rutina para la expulsión de la placenta. Si te indicaron ergovina para el tratamiento del sangrado postparto o postaborto, infórmale al médico si estás en tratamiento con Fluoxetina. Ketoconazol. Antibióticos. Ritonavir. Metronidazol. Clormetiazol. Sumatriptan. Clormetiazol. El uso concomitante de estos fármacos o el jugo de uva y la ergometrina pueden acarrear ergotismo, enfermedad que puede causar gangrena. ¿Qué efectos secundarios puede provocar? Pueden presentarse. Náusea. Vómito. Reacciones alérgicas, leves o graves. Hipertensión, en especial cuando se usa anestesia regional o fue administrada vía 4. En casos muy raros, se ha llegado a asociar con infarto del miocardio. Su uso aumenta la motilidad de las trompas de falopio. ¿Se puede usar durante el embarazo o la lactancia? Durante el embarazo está contraindicado, si bien se llega a usar únicamente en casos de extrema urgencia para acelerar el proceso de las contracciones uterinas, hacerlo conlleva disminución del flujo sanguíneo y sufrimiento fetal. En periodos de lactación se debe usar con precaución, algunos estudios sugieren que puede inhibir la producción de leche.